Vamos a comenzar a escuchar para hacer una promenada con él. Paco de Lucía, podríamos hacer quizá un primer paseo musical en su tierra. ¿Qué nos propone usted? Por ejemplo, Granada. La Granadina. Granada y su Alhambra y su Albaicín y su Torre Bermeja también. Su Moro. Vamos a ver. La Granadina. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video